Este 2016 fue exitoso para la elección regional de educación de Pérez Celedón, donde se destacan avances en muchas áreas. Así lo indicó el director regional, Omer Fonseca, quien dijo sentirse satisfecho por los logros obtenidos. Por ejemplo, en bachillerato prácticamente se logró un 90% en la promoción de estas pruebas. Bueno, es que todo se confabula para obtener éxito escolar. Recordemos que todos trabajamos para que los estudiantes tengan éxito. En otras palabras, obtengan un buen aprendizaje, un buen rendimiento académico, etc. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, este año estamos cerrando prácticamente promoción de bachillerato con un 90%, aproximadamente. Recordemos que Pérez Celedón ocupa el primer lugar en el nivel nacional y eso lo ocupamos con un 82% el año pasado de promoción en pruebas de bachillerato. Este año logramos levantarlo a un 90%. También destaca una disminución de la deserción estudiantil y un crecimiento en el rendimiento académico. Por supuesto, hay una disminución grande en lo que es deserción y también contamos también con muy buen rendimiento académico dentro de los niveles o ciclos o modalidades. Entonces, son grandes errores. ¿La deserción cuánto fue al final de la edición? No alcanzó ni el 3% prácticamente y la meta que me dio el Ministerio de Educación en la que estábamos era un 9%. Entonces, no alcanzamos. El rendimiento académico en primaria casi el 99% y en secundaria, pues hubo un muy buen rendimiento académico, más del 80%. Fonseca aseguró que este año fue exitoso. El apoyo con becas es fundamental. Muy bueno, es excelente. Nunca la dirección regional había alcanzado esos resultados a través de la historia, ¿verdad? En promoción de pruebas de bachillerato, ni en rendimiento académico, ni en deserción también. Entonces, todo se confabula porque, por ejemplo, si le brindamos becas a tiempo a los estudiantes, eso permite que esos muchachos lleguen al colegio y no nos deserten. Entonces, las becas de FONAVE o Avancemos tienen mucho que ver. La beca de alimentación. También se está brindando alimentación en colegios nocturnos. Ahora estamos dando alimentación en los colegios nocturnos también, para favorecer a las personas que trabajan durante el día y llegan a estudiar en la noche. Eso les permite que esas personas tengan, bueno, una comidita y que no tengan que preocuparse más de la cuenta por llegar a estudiar vacíos, por ejemplo, sino que tienen ese servicio ahí. Tienen el servicio de comedor también, perdón, el servicio de comedor y el servicio de transporte, para que cuando salen de sus colegios, pues sean trasladados a sus hogares. Todo esto viene a beneficiar el éxito en nuestros estudiantes y lo estamos percatando en este momento. En la dirección regional del MEP esperan continuar con este proceso para que cada día sean más los niños y jóvenes quienes salgan adelante. Gracias.